Amigos sin par, recuerda la risa de ayer, y así en el par, tu mundo es paciente, siempre recomandote, con posición. Tu mundo es paciente, en un momento hay que preguntar, no importa lo que me diga, mira las estrellas, alguien sabe con ti, mi vida es paciente, a tu mundo es paciente, siempre recomandote, con posición. Tu mundo es paciente, en un momento hay que preguntar, no importa lo que me diga, mira las estrellas, alguien sabe con ti, tu mundo es paciente, juntos hay que preguntar, muy juntos, muy juntos por siempre, muy juntos, muy juntos, muy juntos por siempre, muy juntos, muy juntos hay que pensar. ¡Ahhh! 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 ¡Juempio Ángel! ¡Juempio Ángel! ¡Juempio Ángel! ¿Tienes idea si pasan por la Uana? Tengo que traer cosas de rotero. Para entonces, al barrio que se va. ¡Juempio! ¿No te queríamos decirle que Marco ya no tiene gasolina? ¡No! ¡Sonríe y salude, muchacho! ¡Sonríe y salude! ¡cription! ¡AgЭ Twee y salude anda y sal Da 20 20 20 22 21 21 22 23 23 23 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!